Para todos aquellos amantes del trail running en fin de semana, aquí los 6 tips más importantes para que rindas a tope. Tip número 1, primero se debe de entender que es una disciplina deportiva de resistencia aeróbica, que tiene un gasto energético muy importante a partir de glucógeno y a partir de grasas. Si es importante hacer cargas energéticas desde la noche previa, tip número 1 sería lleva una dieta hiper energética prioritariamente en carbohidratos. Tip número 2, desayuno de campeones. Te tienes que ir bien desayunado previo a la carrera de este fin de semana en el trail. Bueno, sucede que tienes que llevar la carga energética suficiente por lo menos 1 hora y media a 2 horas antes, que sea prioritariamente carbohidratos, mínimamente proteína y sobre todo muy bajo en fibra. Podría ser un sándwich con algo de mermelada de fruta, con algo de crema de cacahuate, con algo de fruta aparte y hasta inclusive podría aplicar un juguito para cargar más energía. Tip número 3, la hidratación es fundamental. Si llegas mal hidratado al trail, puedes tener un golpe de calor y puedes sufrir un accidente. Hay que hidratarnos con 500 mililitros las dos horas previas. Además, durante la carrera tendrías que estar hidratando con 600 mililitros de agua a un litro cada hora durante el trail. Tip número 4, importantísimo los minerales. Es importante estar llevando estrategias electrolíticas. Y las bebidas deportivas son una opción. ¿Qué podríamos hacer? Consumir 400 a 600 miligramos en promedio de sodio por cada litro de agua o de líquidos que estemos consumiendo. Las bebidas deportivas ya traen esa cantidad. Puedes usar cualquiera que más te agrade. Tip número 5, importantísimo. Cuando el trail se prolonga, podemos estar consumiendo alimentos semisólidos. Yo recomiendo mucho el apte de membrillo. Y entre 30 a 40 gramos podemos llevarlo envuelto en un pequeño hule y además podemos estar consumiendo agua durante esa hora. Esto te ayudaría a elevar los niveles de glucosa y a tener más energía. Tip número 6 y súper importante. Recupérate de manera adecuada. Se requiere consumir proteína posterior al ejercicio físico porque hubo mucho rompimiento de fibras musculares y además carbohidratos. Y sobre todo, síguete hidratando porque se perdieron muchos líquidos. Esto te va a ayudar muchísimo para que sigas mejorando día a día en cada trail que hagas. Esto es de Nena.